Bueno, ¿cómo les va? Ya estamos listos para comenzar la próxima charla, esta charla es el tema del día, es la aclimatación a la altura. Vamos a hablar un poco de lo que pasa y lo que yo les decía que, acá les voy a mostrar un poquito para que vayan viendo, después también lo paso para que tengan información, es lo que yo les decía, la aclimatación es una de las cosas más importantes en las expediciones de altura, es algo que realmente veo que mucha gente que está empezando no le da la importancia que realmente tiene la aclimatación o más que todo adelantan mucho los tiempos de la aclimatación en las expediciones y después esto nos trae unos problemas grandes y mucha gente se vuelve sin el objetivo por no tener los tiempos, respetar los tiempos que necesitamos para aclimatarnos. Redondeando y sintetizando por qué tenemos que aclimatar es muy sencillo, nosotros en altura vamos a tener menos oxígeno a disposición. ¿Por qué vamos a tener menos oxígeno a disposición? Porque el aire, mientras uno va subiendo en altitud, se va dispersando, las moléculas del aire se van esparciendo, todas las moléculas, todos los gases del aire en realidad, que lleva a otros gases que podemos ver, los más importantes son el oxígeno y la humedad o el agua que tiene el aire. Acá hay un cuadrito, mientras uno va subiendo, estas moléculas que serían las moléculas de oxígeno del aire, acá en una figurita, se van esparciendo. Entonces nosotros cuando tomamos este volumen de aire acá para respirar, vamos a tener muchas moléculas de oxígeno que si las tomamos acá abajo, a nivel del mar, entonces entramos en un cuadro de hipoxia, que sería la falta de oxígeno o la disminución del oxígeno en sangre. Y ahí vienen todos los problemas o todo lo que tenemos que tener en cuenta para aclimatarnos. ¿Qué hace el cuerpo para suplir esta falta de oxígeno? Esta hipoxia que vamos a tener todo el tiempo en la expedición en altura, después de los 4.000 metros, empieza donde más se empiece a sentir. En realidad siempre, mientras uno va subiendo, vamos a sentir que el aire está más fino, nos va a faltar oxígeno, vamos a decirlo. Pero bueno, el tema del aire se ve más cuando nosotros tenemos ese problema de falta, de oxígeno en que nos falta el aire. Entonces nosotros vamos a entrar en la primera parte que no es una aclimatación en sí, sino que se llama adaptación a la altura. Acá les muestro un cuadrito también figurativo de la cantidad de oxígeno que vamos teniendo a través de lo que vamos subiendo. Ya a 5.000 metros de altura tenemos la mitad de oxígeno disponible para nuestro cuerpo. Entonces ya, por eso más o menos a partir de 4.000, que tenemos un 70%, empiezan los problemas, empiezan a sentir más la falta de oxígeno. En nosotros, en los Andes, en los Andes altos, que empieza en Mendoza, norte de Neuquén sobre todo, pero más en Mendoza y hacia el norte, San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, vamos a tener muy fuerte el tema del aire, porque aparte de las moléculas de oxígeno que nos van faltando, también se dispersan, como todos los gases, la humedad ambiente, el gas del agua hecha gas en la humedad, que es agua gasificada en el aire, y mientras más altura también tenemos menos humedad, y nosotros vamos a necesitar, por eso hidratar más en altura, pero al tener menos humedad, el aire seco y falta de oxígeno hace más efecto todavía en nuestro cuerpo. Y como hablamos la otra vez en el tema, en Himalaya hay muchos lugares que hay bosques a 4.000, 4.500 metros, y a su vez las moléculas de oxígeno están igual que en los Andes, en la misma dispersión, pero la humedad es mucho mejor, entonces nosotros captamos también una mayor cantidad de humedad para respirar, y eso nos beneficia, entonces en los Andes realmente hay que tener más cuidado todavía que en otras cordilleras del mundo para aclimatarse bien. Lo primero que nos pasa, la primera fase de la aclimatación se llama adaptación, esta adaptación dura desde que llegamos a la altura, y unas 6 horas después que llegamos a la altura, y nos va a durar unos 3, 4 días esta adaptación, porque hay una diferencia grande, nosotros cuando llegamos a la altura, después de unas 4, 6, 8 horas nos empieza a hacer efecto, es cuando el cuerpo se entera o sabe que le falta oxígeno, que está en hipoxia, y empieza a sentir los efectos de la altura. Por eso a veces en refugio, que la gente llega en vehículo, se escucha que no le hace nada a la altura, no me hizo nada, estoy bien, sí, mañana vamos a tal lado, y realmente es porque recién llegan. 4 horas después ya empiezan con algún dolor de cabeza, o se empiezan a dar cuenta, y a veces 8 horas después se están volviendo, porque subieron muy de golpe, y realmente en algunos refugios a 4.000 metros, que se llegue en vehículo, ha pasado mucho eso. Para llegar a 4.000 metros necesitamos por lo menos un día antes, a 3.000, 2.500, 3.500, sobre todo 3.000 sería un ideal para que no nos pase esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera estamos aclimatando el primero y el segundo día, y recién nos estamos adaptando. La adaptación a la altura es la primera fase que se diferencia de la aclimatación. ¿Por qué se diferencia? Porque cuando nosotros nos estamos adaptando a la altura, que el cuerpo necesita adaptar todo un sistema para suplir esta falta de oxígeno, nos aumenta el ritmo cardíaco, empezamos a tener más pulsaciones de lo normal. ¿Por qué? Porque el ritmo cardíaco aumenta para mandar más sangre, que vaya más rápido la sangre, que los glóbulos rojos, que son los transportadores del oxígeno, pasen más veces por todos los órganos, nos vayan dejando, aunque tengan menos oxígeno, más veces, ¿no? Tenemos más cantidad de glóbulos que van y vuelven. Entonces nosotros, en este ritmo cardíaco que nos aumenta, también podemos tener palpitaciones, podemos tener alguna mínima taquicardia y no sentirnos de todo bien y gastar más energía porque tenemos más ritmo cardíaco que lo normal. Estamos hablando siempre en reposo, ¿no? Y cuando uno se mueve o empieza a hacer actividad física, más todavía. Y también aumentamos el ritmo respiratorio, o sea, respiramos más veces por minuto, justamente para suplir la falta de aire. Mientras más veces respiramos, por más que haya menos moléculas de oxígeno, la vamos a respirar más veces y vamos a captar un poco más. Pero, ¿qué pasa? Este aumento de ritmo cardíaco y aumento de ritmo respiratorio no nos sirve o no es normal en nuestro cuerpo, entonces no nos vamos a sentir bien, porque vamos a estar con más ritmo cardíaco, con más ritmo respiratorio, y necesitamos que esta adaptación dale el tiempo que se cumpla, esos tres, cuatro días. Por eso, el primer día, en altura, hay que hacer poca actividad, diría que nada. El segundo día, si uno está bien, hacer una actividad moderada. El tercero un poco más y recién a partir del cuarto, que ya entramos en el periodo de aclimatación, vamos a meter la actividad más fuerte al cuerpo. ¿Cómo diferenciamos la adaptación de la aclimatación? Si nosotros no nos adaptamos bien, en los primeros tres, cuatro días, vamos a tener que bajar de la altura para adaptarnos y ir de a poco. Si nos adaptamos bien, vamos a pasar a la segunda fase, que es la aclimatación. La aclimatación, como les pongo acá, según los estudios y la práctica también, es a partir de los 15 a los 45 días, dependiendo de la altura que queremos ascender, ¿no es cierto? Para aclimatar a 5.000 metros, en una semana vamos a estar aclimatados. Para aclimatar a 6.000, en 10 días vamos a estar aclimatados. Si vamos más de 6.000, vamos a estar 15 días de aclimatación. Siempre nosotros estamos en las expediciones con una aclimatación mínima, que diría que está siempre por debajo de los valores, ¿no? Estos 45 días son para los 8.000 de Himalaya, que ahí, como hay muchas cosas en juego, se cumplen estos días, y se toman los días necesarios para hacerlo. Normalmente acá en los Andes siempre apuramos las aclimataciones, nunca subimos una montaña, en las expediciones que planificamos tanto, a veces la gente que no tiene experiencia casi nunca sube bien aclimatado, siempre le falta, y por eso le cuesta tanto aclimatar. Yo los invito a los que están empezando o han hecho algunas expediciones, no tantas expediciones, o a alturas de 5.000 a 6.000, o tiraron algún 6.000, de aclimatar dos o tres días más de lo que siempre planifican, y van a ver la diferencia, les va a ir mucho mejor. Siempre se está apurando la aclimatación. Y es importante, ¿no? Darle ese tiempo. Pero bueno, a veces por los planes, por los trabajos, por los tiempos, siempre se acortan estos tiempos de aclimatación, ¿no es cierto? Y subimos la montaña con una aclimatación mínima, vamos a decirlo. La aclimatación, ¿cómo no nos damos cuenta? Cuando empezamos a disminuir este ritmo cardíaco, estando en reposo, lo empezamos a disminuir. Nosotros estamos, a lo mejor estábamos en 80, 90 pulsaciones por minuto, estando tranquilos, y ahora empezamos a disminuir hasta que realmente para estar aclimatados tenemos que estar prácticamente a la normalidad de cuando estamos en nuestra casa. Realmente estamos aclimatados cuando estamos casi muy cerca, un 10% arriba de lo normal, igual que el ritmo respiratorio. Lo vamos a bajar, vamos a estar con estos dos valores casi a lo normal. Obviamente que el valor del oxígeno en sangre, la oximetría no nos va a dar bien, nos va a dar igual a 5.000 metros que a 500 metros. Pero sí vamos a tener, a lo mejor, si tuviéramos un oxímetro para medirnos, un ritmo cardíaco, en mi caso yo tengo 60 pulsaciones o menos, voy a tener 65, un poquito más, y el ritmo respiratorio voy a tener una o dos respiraciones más de lo que yo tengo. Y la oximetría me va a dar, en vez de 97, 98, como yo tengo en mi casa, me va a dar 90. Voy a estar más bajo, nunca voy a poder sufrir la hipoxia, pero sí voy a estar cerca de los valores, estos valores, del ritmo cardíaco y del ritmo respiratorio. La oximetría siempre va a ir bajando a 6.000, va a bajar a 80 o menos, pero voy a tener siempre estos ritmos, en reposo siempre hablando, muy cerca de lo normal. Y ahí es donde me di cuenta que estoy aclimatado o medianamente aclimatado o mínimamente aclimatado. Cuando esto baja. ¿Por qué baja esto? Porque en todos estos días que le dimos para aclimatar, tenemos un aumento muy grande de glóbulos rojos, que son los transportadores del oxígeno, que lo hace el riñón a través de la EPO, de unos mecanismos químicos que nos aumentan la cantidad de glóbulos rojos. Entonces, la sangre va a tener muchísimo más glóbulos rojos, más transportadores de sangre, y con un ritmo cardíaco parecido a lo normal y respiratorio, vamos a tratar de suplir mínimamente siempre, nunca vamos a llegar a suplirlo, pero siempre mínimamente lo que nos pasa cuando vivimos en nuestras casas. Entonces, si nosotros no estamos bien aclimatados, vamos a seguir con un ritmo cardíaco más alto y un ritmo respiratorio más alto. y eso nos va a dar realmente una bajada muy grande de capacidad en nuestro aspecto físico, en la montaña. Hay que diferenciar mucho el montanismo sin altura de las expediciones o el montanismo de altitud. Si nosotros vamos a Lanín y tenemos un día largo, no nos hace falta aclimatar porque vamos a estar subiendo de 2.300 a 3.700 metros y la altura empieza a ser el efecto cuando ya estamos bajando, no hay efecto de altura, el cuerpo no ni siquiera llega a hacer ni siquiera una adaptación en altura, nada. Entonces, si estamos bien entrenados nos va a ir bien. Pero si nosotros, esa misma persona que hizo Lanín bien entrenado un día largo de mil y pico de metros de nivel lo ponemos en un 6.000 que salimos y ya dormimos a 5.000 que no es lo mismo y salimos de 5.000 a 6.000 y no está bien aclimatado no va a ser cumbre, va a tener que volverse antes que van a pasar un montón de cosas de fatigas y otras más que puede ser de mal de altura que no van a dejar que esa misma persona entrenada igual con un día similar al Lanín vuelva sin cumbre porque está 2.000 y pico de metros arriba de la altitud y solamente es la hipoxia y la altura los que nos los que nos condiciona yo acá le puse y esto también se lo voy a pasar los tiempos que necesitamos para estar mínimamente aclimatados mínimamente es muy importante saber que es si podemos estar unos días más es mejor todavía mínimamente sería que en la práctica hemos tenido o se puede hacer cumbre medianamente bien y en buena condición con estos días pero siempre estando bien entrenados y con una experiencia previa a alturas parecidas si nosotros no tenemos experiencia previa vamos a necesitar más días todavía y si no estamos más entrenados mínimamente entrenados vamos a necesitar más días también en montañas de 5.000 metros vamos a necesitar de 4 a 5 días de aclimatación para poder subir las de 6.000 de 7 a 8 días y las más de 1.500 de 12 a 15 días esto sería lo óptimo o lo mínimo perdón para estar aclimatado mínimamente los tiempos que necesitamos para subir estas montañas si no tenemos los tiempos para ir a un 6.000 y no tenemos más de 7 a 8 días no vayamos vayamos a un 5.000 si vamos a ir a un mal 6.500 y no tenemos estos 12 a 15 días o sea dos semanas vayamos a un 6.000 no podemos apurar los tiempos la gente que ya tiene más experiencia va a saber cómo le fue y si realmente hay gente que por ahí piensa que tiene experiencia y siempre rebota en estos 6.000 o en estos 6.500 es porque le falta más tiempo y hace siempre el mismo error si uno va para atrás y ve todas las montañas que por cuestiones físicas y que no fue por tormentas por cuestiones climáticas u otras cosas de fuerza mayor que fue por falta de planificación mayormente siempre hacen el mismo error de apurar los días de querer ir más rápido de lo que se necesita es no tener la paciencia de aclimatar bien para estar en una en una montaña de este tipo tenemos como una aclimatación mínima y una aclimatación óptima yo hace muchos años ya que soy guía de montaña 20 años haciendo expediciones de montaña y 15 más de 15 ya de guía de montaña entonces tengo muchas expediciones con muchos grupos de montaña de todo tipo de todas las edades de experiencias grandes mínimas medianas entonces uno ya va aprendiendo y va sabiendo cuál es la o cómo funciona para cada gente la altura ¿no? y hay una diferencia grande entre la aclimatación mínima y la óptima es muy grande yo creo que la mayoría de la gente que no se dedica a la montaña por cuestiones de tiempo o porque no puede ir en los días que tiene nunca vivió de estar aclimatado realmente si va a una montaña de 5.000 metros en vez de estar 4 o 5 días yo le aconsejo 7 o 8 días para 5.000 metros que sobra sobra tiempo pero uno va a subir mucho mejor y se va a dar cuenta cuando va a una montaña más grande como una de 6.000 en vez de hacerlo en 7 o 8 días y llegar con lo justo lo hace en 2 semanas si alguno de ustedes va a un 6.000 en 2 semanas que es como mucho vamos a decir no es de más va a darse cuenta la diferencia y cómo va a llegar a la cumbre de un 6.000 estando 2 semanas en una expedición para encarar una más grande de 6.500 que a lo mejor en 2 semanas la puede hacer pero va a necesitar 20 días o más para ir bien y sobrado vamos a decirlo estando bien entrenado con aclimatación obviamente que sé que los tiempos y por trabajo por un montón de cuestiones económicos son lo que más nos faltan en las montañas pero bueno hacer la prueba para convencerse de que en 2 semanas un 6.000 o 12 días hay una experiencia muy grande y los invito a que lo vivan si se puede y si no bueno entrenar un poco más que siempre ayuda y hacer todas las cosas bien con la alimentación en la planificación que ayuda para suscribir estos días a la aclimatación que no llegamos a la óptima y vamos en esta que es la mínima pero es muy importante tomarse los días para tener éxito en nuestros proyectos y sobre todo cuando lo haremos en la charla de mal de montaña que es la quinta de no tener problemas ya más graves o pasarla mal por falta de aclimatación que sería lo óptimo la seguridad primero y después pensar en las cumbres y en nuestro proyecto acá le pongo como consejo dependiendo de los días que tenemos disponibles elegir la montaña no al revés porque a veces uno piensa o los grupos piensan de montaña vamos a ir a tal montaña pero cuántos días tenemos tenemos 4 días vamos a ir al Plata y bueno no podemos ir al Plata en 4 días porque lo más probable es que en esos 4 días nos volvamos sin nada o pasándola mal entonces tampoco podemos ir a más 6.500 a un ojo desalado a una concagua en 3-4 días es algo lógico entonces pensar si tenemos 3-4 días primero cuántos días tenemos disponibles y elegir la montaña con respecto a los días que tenemos si tenemos 2 semanas podemos pensar en un 6.500 o más si tenemos una semana completa y unos días más podemos ir a un 6.000 y si no tenemos si tenemos solo 3-4 días pensemos en 4.000 5.000 no más altura de eso para poder hacerlo bien es imposible acortar los tiempos de la altura no hay nada que hacer lo único que se entrena a veces pero es en otro nivel y en otras cosas son con cámaras hiperbáricas y lo único que se puede mejorar un poquito pero no hay mucho para inventar entonces necesitamos estar mínimamente aclimatados por estos tiempos mínimamente aclimatados y si se puede tomar estos tiempos para las montañas sería lo óptimo para tener una buena aclimatación después depende bien de cada uno y de cada persona cómo aclimata la altura hay gente que por ahí tarda más que otra en los primeros días la pasa muy mal pero al quinto o sexto día ya está muy bien y hasta mejor que otros que venían mejor antes así que hay que darse el tiempo no necesariamente quien empieza mal aclimatando tiene problemas los primeros días a veces tienen problemas de mal de altura que se siente mal vómitos y todo después de darle los tiempos y adaptación y aclimatación tranquilo empieza a funcionar súper bien y gente que estaba bien empieza al revés entonces si uno toma los tiempos hay que tener paciencia al principio sobre todo los que están empezando de de estar tranquilo cuando se empieza la expedición si no se siente muy bien y pensar que va a andar mejor y después bueno hay gente que por ahí la altura le pega siempre y se le complica subir a montañas altas por una cuestión fisiológica pero bueno son los menos eso y realmente si uno aclimata bien no hay problema en estar fuertes para la altura yo acá le pongo unos ejemplos para el ojo del salado un ejemplo de itinerario para ir a una montaña de casi 7000 metros que es un itinerario que yo lo tengo lo hago en mis expediciones que lo fui armando con respecto al tiempo de aclimatación o la experiencia de cómo nos fue yendo en las expediciones a través de todos estos años para ir depurando un itinerario que como todos los itinerarios que tenemos los guías está en la parte mínima de aclimatación por una cuestión de costos una cuestión de tiempo de todos sabemos que con este itinerario nosotros vamos a poder hacer cumbre bien en el ojo del salado pero que vamos a estar mínimamente aclimatados si nos podemos tomar más días es mejor pero bueno son itinerarios que hemos tenido mucho éxito a través de los años y sabemos que van bien yo le pondría más tiempo dos o tres días más a cada itinerario pero bueno eso es cuestión y se puede ir viendo cuando se arman las expediciones pero normalmente es el que va para estar mínimamente bien este es un itinerario del ojo del salado cuando se llega en camioneta acá al campo base que está aquí abajo se llega en vehículo entonces los primeros días nosotros no podemos ir directamente al ojo del salado porque el campamento base del ojos está a 5.530 metros y es uno de los campamentos base que solo se usa un poco de paso no más de dos o tres días en ese campamento está muy alto entonces siempre vamos a aclimatar antes en este itinerario nosotros vamos a ascender un cerro de 4.000 el segundo día después vamos a estar en el refugio de las grutas que es un refugio muy bueno de los que lo conocen a 4.000 metros y vamos a estar este tercer día sin hacer nada descansando porque ya estamos durmiendo a 4.000 metros este cuarto día como lo ven acá vamos a seguir caminando tranquilos y no vamos a hacer casi actividad y recién el quinto día de la expedición que sería el cuarto en altura vamos a subir un cerro que lleva unos 4 o 5 horas entre ida y vuelta tranquilos después el otro día vamos a subir en camioneta por la ruta y vamos a ir a un refugio a dormir alto subir a 5.000 metros también tranquilo durante el día para dormir a 4.700 metros pero ya estamos en 6 días y después vamos a en esta expedición en este itinerario que se suben 2.6.000 vamos a San Francisco el día 7 después de haber dormido y aclimatado los días anteriores después tomamos descanso y ahí recién vamos al campo hacia el día 9 a 5.500 metros en 4x4 ya estamos aclimatados ya tiramos un 6.000 anteriormente descansamos y vamos para arriba este es un itinerario que si no fuera por el tema de la altitud de la montaña este día 9 nosotros estaríamos yendo ya a la montaña el día 1 porque vamos en camioneta pero no es posible por el tema de la altura entonces para que lo vean y este itinerario es el mismo del Ojo del Salado pero por la ruta donde uno va caminando normalmente se usa mulas porque es muy largo y se va mucho en altura para ayudar con el tema de las cargas acá también hacemos una aclimatación progresiva empezamos igual que el otro itinerario subiendo un cerro de 4.000 el segundo día después descansamos en las grutas para estar bien y seguir durmiendo en la altura seguimos caminando tranquilo subimos el cerro depende del grupo podemos subir un poco más un poco menos descansamos para estar bien aclimatados antes de empezar el trekking porque acá nosotros estamos subiendo a dormir a 4.000 metros y durante el día hacemos actividades nada más vamos y volvemos y recién el día 7 empezamos el trekking de altura que nos va llevando el primer día es el más tranquilo son 3 horas nada más y dormimos a 3.800 similar a lo donde ya veníamos durmiendo y después ya tenemos un trekking un poco más largo para ir durmiendo 4.200 4.900 llegar al campo base a 5.500 el día 10 descansar y tirar para arriba luego la cumbre ya el día 12 y tener 15 16 días en total que es lo que yo le decía entre 12 y 15 días las expediciones de altura para estar mínimamente aclimatado y en este otro itinerario que es la misma montaña hacerlo en dos semanas por el tema de que ganamos unos días en camioneta pero bueno aclimatamos siempre antes esto es a modo de ejemplo después hay muchos más itinerarios y forman otras montañas una de estas mismas de los Rosalados esto que para mí en tantos años es el mejor itinerario para hacer así que eso sería para ir viendo después en la pregunta y respuesta vamos a ver o se van a sacar las dudas o vamos a ver experiencias o me van a hacer las preguntas que les haga falta con respecto a la aclimatación a la altura pero lo fundamental es en esta adaptación tomarse estos 3 días tranquilos adaptarse tratar de que el cuerpo empiece a estar bien y entrar en esta segunda fase de aclimatación y darle todo el tiempo posible que tengamos para la diferente montaña que vamos a subir con estos tiempos los mínimos estos son tiempos que los puse yo a través de mi experiencia veo que son los mínimos para ir a estas alturas y los óptimos que serían estos de acá y como les digo la aclimatación es la clave la clave para las montañas de altura no hay otra otra forma de hacerlo que tomarse el tiempo y tratar de estar bien aclimatados para subir las montañas altas es así por seguridad como primera medida eso es fundamental y como segunda medida tratar de estar en altura lo máximo el máximo tiempo posible ¿no? que tenemos así que bueno ahora nos vemos en el módulo próximo de preguntas y nos vamos ahí sacando las dudas estamos en contacto seguimos ahí intercambiando ideas entre todos saludos 3 ¿5 6 7 7 6